Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuevamente vamos a Tapalpa, Jalisco, a un lugar que se llama Pueblo Nuevo. Acompáñenme. Pueblo Nuevo es una de las localidades de la República Mexicana que se ubica en el pueblo mágico de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Se localiza a una altura de 2178 metros sobre el nivel del mar. Pueblo Nuevo tienen como habitantes a 360 personas, de los cuales 185 son hombres o niños y 175 mujeres o niñas. La población ocupada laboralmente mayor de 12 años en hombres es el 61.08%, mientras que el porcentaje de mujeres mayores de 12 años que ya trabajan es de 48.80%, por lo que en Pueblo Nuevo, municipio de Tapalpa, Jalisco, al igual que en lugares cercanos a la misma, los hombres se dedican a los nobles oficios de albañil y jardinero, mientras que las mujeres laboran tanto en sus propios quehaceres del hogar como en las múltiples cabañas ubicadas aquí mismo o en poblaciones cercanas a este tranquilo Pueblo Nuevo. ¿Qué les pareció Pueblo Nuevo, municipio de Tapalpa, Jalisco? Nos vemos en el próximo video. Les saludo, José Secundino Sáenz.